Magia negra, con la que yo hechizo Hacer a team over and they give you piso Soy preciso, en mi conjuro Sigo en que ves, sigo un trabajo oscuro Magia negra, al cementerio te lleva Ese método se extraño desde aquí en mi cueva Los lanzo al objetivo que producen amenaza a mis enemigos C-Rock, el asesino Homie murder anything en mi camino Yo domino con el maleficio S-I-B-D-F takes a blood sacrificio ¿Entiendes como yo opero? Ese homie es true or true, mi barro es primero Por el dinero se causa daño If you wanna sweep, tengo sangre de baño Su concepto, para controlar Ese any motherfucker que yo voy a robar Mi voluntad, en totalidad Esto do fucking damage a tu realidad Escuridad, in the fucking shadows So don't we stay around, shoot up points and arrows Escape never, de aquí no sales Cause now you're in the jungle con los animales Magia negra, con la que yo mechizo Hacen a team mobo en the giving piso Soy preciso, en mi conjuro C-O-N-G-B-S y un trabajo oscuro Magia negra, al cementerio te lleva Ese método se extraño desde aquí en mi cueva Los lanzo, al objetivo que producen amenaza a mis enemigos Con solo mirarte, te haces mal Aviento maldiciones, que trae en el final Soy criminal, batallando rival Ese cacho vato is waiting for the imperial Dos, o si por un LJ Cause I don't give a fuck what they got to say I just wait, at the unknown call I've been doing this, from way back at the bar Abracadabra, abran la puerta Ski, mass, boy, straight, robin, conectas Dietas, la coca y chiva se mezcla Y quiero pin your system, this lo que era te cuesta Pastor Yesga, I need to summon the spirit Coming forth in my presence, it's all in the lyrics You'll hear it, cruzan por el portal It's over to my calling, buena toma el ritual Magia negra, con la que yo mechizo Hacen a team mobo en the giving piso Soy preciso, en mi conjuro C.O.N. get busy, un tabaco oscuro Magia negra, al cementerio te lleva Ese meto dos extraños desde aquí en mi cueva Los lanzo, al objetivo Que producen amenaza a mis enemigos You know, sometimes I ask myself What's my fucking purpose in this life? You know, but every single fucking time It leads me back to the same place It's this music No Gracias.